A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. Que también las personas navegan por la inmensidad de decisiones financieras que se presentan a lo largo de su vida. Esto depende en parte de su educación financiera. Y una parte muy importante depende también de su inteligencia financiera. En esta serie de programas de PsicoLive abordaremos justamente esta temática. Inteligencia financiera. Cómo hacer para aprovechar efectivamente nuestro dinero, para invertir apropiadamente y también para evitar deudas que nos agobian muchas veces y nos estresan, sobre todo en esta época de fiestas que se avecinan. Bienvenidos y bienvenidas. Y llegamos al final ya de este mes de noviembre. Y durante este mes hemos estado abordando sobre la inteligencia financiera, hemos hablado sobre cómo manejar las finanzas personales y cómo organizarlas ellas para que nuestra vida se torne realmente eficiente en este ámbito. Y ahora que estamos en el último viernes del mes de noviembre, vamos a conversar sobre algo que en los últimos años, sobre todo, ha venido impactando cada vez más en nuestro medio. Es una tradición no de nuestro país, pero que se ha importado también. Y es este famoso Black Friday, que hace referencia justamente a esas ofertas que se promocionan en las cadenas comerciales para atraer la atención del público, de los compradores sobre todo, y de alguna manera obtener esos réditos. Pero, ¿qué motiva a las personas para comprar? ¿Cómo se utilizan esas diferentes estrategias de venta para que las personas empiecen a generar en ellas la necesidad sobre la compra determinada de un objeto o de un bien? En relación a eso, vamos a conversar este día y contamos con la grata presencia desde Colombia, de un compatriota nuestro que vive en Colombia. Él es el ingeniero Jorge Narváez. Él tiene un MBA con especialidad en marketing y ventas. ¿Y qué mejor que él para que nos explique sobre este tema? Bienvenidos a esta edición de Psicolive. Bueno, y estamos ya aquí con Jorge. Jorge, nuevamente, qué bueno por tenerte en Psicolive otra vez. Ya nos acompañaste una vez anteriormente. Y ahora vamos a hablar sobre este tema tan interesante. Pero primero quiero darte la bienvenida y decirte que Ecuador siempre está aquí con gusto de recibir tus comentarios y tus valiosos aportes. Muchas gracias a ti, Liz, por la oportunidad, por el espacio y por siempre tener la puerta abierta para que podamos conversar de cualquier tema. Qué bueno, Jorge, gracias. Entonces, bueno, yo les decía cuando presentaba el programa, les decía a los amigos televidentes que muchas veces en esta temporada, sobre todo, bueno, se acercan las fiestas. Y este viernes específicamente en nuestro país se vuelve un poco la locura por el tema del Black Friday y de los gastos que se empiezan a generar en las personas. ¿Cómo? Pero a veces nosotros como consumidores, ¿verdad? No sabemos entender por qué de pronto tenemos la necesidad de comprar algo. ¿Qué genera? ¿Cómo se generan esas necesidades? Y creo que ahí la publicidad y el marketing tienen un rol fundamental. ¿Cómo podemos explicar eso? Mira, en realidad, en esta época, se pone muy de moda el tema del consumo, ¿no? El tema de fin de año, Navidad, Black Friday, las super ofertas que llegan. Hay que evaluarlas. Y desde el lado del marketing y publicidad, se aprovechan varias características, digamos, de la época para poder generar, para poder crear necesidades en las personas para que puedan hacer compras de impulso, que se llaman. En realidad, una de cada tres personas hace compras de impulso en algún momento, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de necesidades, las necesidades en el marketing, siempre el crearse una necesidad es la pregunta más conflictiva, el debate que más se abre, porque hay unos que aseguran que las necesidades no existen y se crean, y hay otros que aseguran que las necesidades existen, y simplemente se descubren. La verdad, los defensores de que las necesidades existen están basados, obviamente, en la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, y que están ahí, y que más bien se van encontrando, que se van descubriendo, y esos van motivando deseos a que las personas puedan comprar. Entonces, aprovechando estos conceptos, del lado del marketing, lo que hacemos o lo que intentamos hacer es tratar de que las personas se motiven a comprar ciertos productos en ciertos momentos específicos, justificados en los temas emocionales, por ejemplo, en los temas de la época, y en los temas de pertenencia de sociedad, por ejemplo, gente que quiere hacer regalos a su jefe, o simplemente aprovechar oportunidades que en el año no estaban, ¿no? Entonces, eso es como, bueno, así es como funciona el tema, en este momento, los ataques y los bombardeos que vamos a tener de publicidad y de marketing. Nos hablabas de estas compras de impulso, ¿qué significa primero eso? Eso, definamos primero eso, y de ahí te voy a ir preguntando sobre estas motivaciones que nos estabas diciendo, pero ¿qué es una compra de impulso? Una compra de impulso es aquella que tú la realizas motivado por algo, o sea, no tenías planificado, no tenías pensado hacer esa compra, y en un momento determinado, pues, algo pasa, algo sucede, y que tú decides comprarla. Por ejemplo, cuando tú estás, qué sé yo, estás en la fila del supermercado, fuiste por unos productos, y en la fila tú encuentras ahí, encuentras cigarrillos, encuentras dulces, encuentras chocolates, y ese momento a ti te toma un impulso, un deseo de comprar un producto, o encuentras una publicidad pequeñita que te dice, no sé, en tu casa te están esperando, llega con un dulce, entonces dices, bueno, sí, no fuiste con la idea de comprar el dulce, no fuiste con la idea de comprar ese producto que vas a tomar en ese momento, simplemente lo tomas y lo agregas a lo que ya estabas, o lo que ya estabas comprando. Ahora, este impulso, entonces, este, claro, este como deseo, ¿no es cierto?, que surge de pronto por todas estas características que tú mencionabas, ¿están vinculadas con esa motivación de compra a la que haces referencia? Por supuesto. Con esas ganas de comprar algo. Por supuesto, claro que sí, claro que sí, en los supermercados, en los centros comerciales, en los portales de internet, en los mensajes que te llegan por texto, por correo electrónico, las promociones que te envían las tiendas digitales, justamente tratan de generarte una necesidad que te lleve, que te crea un impulso por comprar alguna cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, cuando está acercándose el tema del mundial, es un ejemplo muy conocido, muy estudiado, y las empresas que hacen, las compañías que hacen televisiones, pues, empiezan a enviar la información, los mensajes de que, no, es diferente que mires el mundial en pantalla de ni sé cuántas pulgadas, a todo color y alta definición, y mira los goles. Entonces, la gente tiene la expectativa de que, en efecto, va a venir un evento deportivo, y te genera el impulso de, bueno, decir, sí, voy a cambiar mi televisión y la voy a disfrutar de este evento, de una forma diferente. Y te llegan mensajes de texto, tú estás sentadito en tu casa tranquilamente, haciendo tus actividades normales, y te llega un mensaje de texto, mira, aprovecha la promoción este fin de semana, que vamos a tener televisiones, para que puedas disfrutar del mundial, y solo por hoy, solo por este fin de semana. Entonces, te genera ese impulso de decir, bueno, voy a buscar esa necesidad que no tenías, realmente, de comprar una televisión. Y, claro, esto desde el punto de vista psicológico, está muy ligado a ese cerebro más bien instintivo, ¿no es cierto?, y ese cerebro emocional también, se vinculan con ambos, el impulso que tú mencionabas, y también esta necesidad de sentirse mejor, de mirar algo mejor, con el ejemplo que ponías. ¿Se bloquea un poco, entonces, ese lado racional, de decir, a ver, tal vez no, mi televisión está buena, si está grande, puedo mirar aquí el partido de fútbol. ¿Se bloquea eso y empieza a actuar más bien esta parte mucho más instintiva y emocional en las personas? Correcto, de hecho, sí, la idea es esa, ¿no?, justamente despertar ese impulso, despertar esa parte emocional, y se cargan, digamos, frases o ciertas cosas que te ayuden a generar esos impulsos. Por ejemplo, te llega publicidad en la que te dice, date un gusto, date un gusto y utiliza, no sé, tal colonia, o tal ropa o tal perfume, tal reloj, entonces date un gusto porque es para ti, entonces tú dices, bueno, sí, entonces te hacen pensar, te hacen reflexionar. Ahí está la clave justamente de la generación de impulsos cuando a través de las preguntas que te hace un vendedor o a través de la publicidad que te llega, logran hacer que el individuo se ponga a reflexionar si realmente podría adquirir o no tal producto. Entonces tú te pones a pensar y dices, oye, de verdad, ver el mundial en pantalla gigante sería genial, o dices, no, sí, de verdad, un gustito para mí, hace cuánto que no me dio un gustito, me voy a comprar tal cosa. Entonces te empiezan a generar esos impulsos con estos mensajes, ¿no? Y con lo que mencionas también se asocia, entonces, el tema de la compra de algo con el sentirte bien, con el bienestar que eso te puede dar, que de alguna manera es un intangible, ¿no es cierto? Porque, claro, el objeto que compras o lo que compras, el perfume, la televisión, la ropa, lo que sea, es algo que consumes, pero esa asociación, con el sentirte bien, como tú dices, este darte un gusto, se asocia con algo menos visible, que es el bienestar aparentemente, el bienestar personal, el sentirse feliz en definitiva, y eso, y hay frases, ¿no es cierto?, que te dicen, eso no tiene precio, entonces, asocias de esa manera. Correcto, correcto, correcto. De hecho, se trata de, más técnicamente, se trata de enfocar esos impulsos para crear necesidades o para descubrir necesidades en el tercer nivel de Maslow, ¿no?, que es justamente en las necesidades sociales, de pertenencia que tú digas, bueno, pertenezco yo a un grupo, digamos, selecto, ¿no?, de personas que van a poder hacer o van a poder comprar o van a poder tener un gusto, y yo me voy a sentir bien, voy a llegar a tener cierto bienestar, ¿no?, sentirse aceptado, este, te invitan a una reunión de Navidad y te mandan un mensaje por ahí, mira, no sé, perfecto para los conocedores del buen vino, tal botella, entonces tú dices, oh no, es que yo soy conocedor, entonces, o creo ser conocedor y voy a llevarle a tal persona, a mi jefe, un vino. Y me han hecho comprar algo que yo realmente no necesitaba. Esto está vinculado también, porque estamos viendo que el marketing, ¿no es cierto?, y este generar o descubrir, como tú mencionas, necesidades, está muy vinculado también con la parte psicológica de las personas. ¿Hay perfiles de personas que sean más susceptibles como a generarse en ellas estas necesidades o esto aplica para toda la población, a todos les va igual? En realidad, cada persona es un individuo donde puedes ayudarle a generar necesidades diferentes, todo depende del estado de ánimo, depende de la época, del año, del mercado que quieras buscar, el mercado, por ejemplo, en esta época se trabaja mucho con el mercado de la nostalgia. ¿Por qué? Porque se trata de hacer que la gente despierte temas nostálgicos. Obviamente hay personas que dicen, no sé, voy a comprar en Navidad un regalo para mi madre, pero realmente otros tienen una relación mucho más fuerte que otros o les puede inspirar un impulso más fuerte que otros en ciertos segmentos, ¿no? Hay gente que les ayuda a crear sus impulsos para que generen necesidades de comprar electrodomésticos, por ejemplo, en Navidad. ¿Por qué? Motivados con el tema de la familia, motivados con el tema de los padres, de la esposa, el tema de la familia. Y dicen, sí, en efecto, nos merecemos nosotros tener una lavadora de platos, por ejemplo. Y dices, voy a comprar del regalo de Navidad para la casa una lavadora de platos. Y hay otros que dicen que realmente ese tipo de cosas, no. Hay otras personas incluso que es difícil generarles necesidades porque tienen, en esta época del año, le dan más valor a las cosas que ellos mismos pueden hacer. Por ejemplo, temas de manualidades, cosas donde, en efecto, también satisfacen las necesidades sociales del mercado de la nostalgia y regalan a sus padres, a sus suegros, a sus abuelos, algo que ellos mismos pueden crear. Entonces, ahí viene el tema de las cosas que vas a comprar y también depende de qué quieres impulsar en esa persona, de qué quieres generar en esa persona. Obviamente, no todos son iguales, pero a todos les puede generar necesidades. Y en esta generación de necesidades y este nivel de estatus que tú también mencionas dentro de esta escala de necesidades que hemos hablado en algunos momentos sobre Maus, Maus, la Uy, esa escala, también pueden surgir aquellas personas que buscan comprar cosas tal vez más caras o más cosas para sentirse más seguras, podríamos decir, entre comillas, en esa escala. ¿Puede también estar vinculado con eso? Sí, claro. Te decía, en el tercer nivel de Maslow, cuando habla de las necesidades sociales, justamente traten de buscar satisfacer el pertenecer a algún lugar, el relacionarse con alguna persona. Entonces, a esas personas que tienen esa necesidad no descubierta, se les empuja un poquitico para que tengan ese impulso, para que generen ese impulso de satisfacer esa necesidad, de satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí se les dice, no, mira, este fin de año para los conocedores, un tal marca. El tema no tiene precio, ¿no? Lo que mencionabas hace un momento. Y generalmente, si te fijas, esos eslogans de que esto no tiene precio, son de entidades que tratan de colocar marcas costosas en este fin de año. Claro. Y claro, esto se empieza a convertir, entonces, a veces en ciertas personas como en una lucha, ¿no es cierto? Entre compro, pero también miro mi billetera y mi billetera tal vez no tiene todos los suficientes recursos para poder hacer esa compra. ¿Qué pasa con esas personas cuando igual la necesidad empieza a estar ahí, el impulso está? ¿Cómo mediar en ese sentido? Mira, y generalmente ya ese es en el lado ya del comprador, ¿no? Ya cuando vas a comprar, del lado de los vendedores, obviamente tratamos de generar esos impuestos. De los lados de los compradores, recomiendo o se recomienda que esas compras traten de ser planificadas, ¿no? Hay algunas recomendaciones que se tratan de hacer, sobre todo en estas épocas de Navidad, donde los presupuestos no es que son muy grandes, a pesar de que llegan primas a fin de año, llegan décimos en Ecuador, en los que te dan un ingreso extra que tú los tratas de destinar a este tipo de compras. Entonces, hay que planificar esas compras, tener una lista, fijar un presupuesto y cumplir esos presupuestos. No sé, vos vas a comprar, dices, tienes en el presupuesto de regalo para una persona, no sé, voy a suponer para mi hijo unos zapatos de 50 dólares. Pero en el presupuesto está para mi hijo 50 dólares. Y vas y encuentras una promoción de tres pares de zapatos por 100 dólares. Y compras esa promoción. Realmente te estás pasando 50 dólares del presupuesto que tenías para ese regalo. Entonces, ese tipo de cosas tiene que la gente planificar, porque después vienen los resultados contrarios. No te des financias, tienes problemas financieros, problemas económicos. Lo que compras en diciembre lo empiezas a pagar o a sufrir en enero, febrero. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que planificar para que no te curan. Y esto que tú acabas de mencionar de estos pagos, ¿no es cierto? Pague después. Es una estrategia que también se empieza a utilizar mucho y te da la sensación de que no importa cuánto compres ahora porque después va a llegar algo. Yo veía hace poquito aquí, en nuestro país, una publicidad que hacía referencia a pague desde junio. Entonces, desde junio del 2022. Estás hablando ya de medio año. Tal vez ya se acabó, te olvidaste, o te dañó lo que compraste, ¿no? ¿Qué efecto tiene esa estrategia en ese posible comprador? Bueno, es una... Mira, vamos de nuevo. Es un impulso que se le da porque la limitación que tiene en el momento que quiere realizar la compra o en el momento que yo quiero que haga la compra, en este caso es una limitación económica, una limitación de financiamiento. Entonces, yo le digo, le impulso y le quito esa excusa y le digo, mira, no, lo que pasa es que vos tienes de aquí hasta junio del siguiente año para solucionar o mejorar o planificar tu tema financiero para que puedas empezar a pagarlo desde junio y tienes esa facilidad. Entonces, la persona se encuentra motivada porque... ¿motivada a hacer la compra por qué? Porque ya le quitas, le quitas ese bloqueo que tenía, no, es que lo que pasa es que el financiamiento está complicado para mí en este momento porque hoy no lo puedo hacer. Ah, bueno. Pero entonces, date el gusto, llévatelo ahora y empieza a pagarlo después. Y tienes de aquí hasta junio para resolver tu tema financiero y poderlo pagar, ¿no? Y eso se puede confundir con una falsa planificación porque tú hablabas, ¿no es cierto?, desde el lado del comprador y decías, bueno, hay que planificar entonces. Pero esto sería una falsa planificación porque el comprador está más guiado todavía por ese impulso y puede decir, no, sí, tal vez hasta junio ya recibo esto, voy a tener este dinero extra o voy a ganar algo más. Y es una falsa planificación porque está siendo sobre el aire, sobre suposiciones y satisfaciendo esa necesidad. Correcto, correcto. Fíjate que esas promociones generalmente salen en los meses de mayo y junio, empieza a pagar en mayo y junio porque obviamente conocemos que en el mes de abril llegan las utilidades. Entonces la gente puede empezar a planificar y en abril se da el impulso y pues, bueno, empieza a pagar desde mayo o mayo o junio. Pero en realidad el tema de la planificación tú puedes poner en tu list, en tu lista de deseos, cosas que quisieras tener que de pronto en este momento no las puedes comprar y empiezas a buscar, empiezas a comparar opciones, empiezas, no sé, a dedicarle tiempo a esa compra para que el impacto negativo que puede resultar de un impulso no sea tan fuerte. Es decir, yo en este momento digo sí, sí, la verdad me convencieron ¿dónde firmo? Pero resulta que después voy a tener un problema económico porque no he planificado. Entonces, si voy a hacer compras en ese estilo, compras que van a requerir un tema de financiamiento fuerte, temas, voy a hacer una inversión fuerte, dígase un auto, dígase, no sé, unas vacaciones, dígase algo que involucre una suma fuerte de dinero, debo tomarme el tiempo para poder verificar la forma de pago, cómo lo voy a pagar, si esta tarjeta, cuántos intereses me va a cobrar, no sé si lo hago de forma en efectivo, de contado, ese tipo de cosas me ayuda a reducir el impacto, el impacto futuro. Está bien, reconozco que tengo la necesidad y está bien, lo voy a querer, pero planifiquemos para eso, hay que dedicarle el tiempo. Y lo que acabas de mencionar es algo muy importante porque implica el aprender a posponer, ¿no es cierto?, la inmediatez de la satisfacción del deseo y vivimos en una, en un mundo en realidad en donde eso cada vez va más venido a menos porque tú quieres, tenemos el internet, ¿no es cierto?, y quieres consultar algo y aplastas un clic, yo les digo a veces a mis alumnos en la universidad, por ejemplo, antes uno buscaba el diccionario y te ponías a pasar hojas hasta buscar la palabra, ahora simplemente googleas la palabra y te aparece la definición y claro, ese ejemplo tan simple que no corresponde a la compra, pero que hace referencia si justamente esta inmediatez en la que vivimos implica el trabajo de la persona, un autocontrol personal, familiar, inclusive a veces de decir, a ver, esperemos y tomemos ese tiempo para hacer todas estas acciones que tú mencionabas. Claro, es un excelente ejemplo que acabas de colocar, antes tenías que ir a comprar, no sé, podías ir a comprar, hacer shopping en un centro comercial, ibas y a la gente le gustaba ir tienda por tienda, probarse, ahora puedes encontrar la tienda en línea, le cambias de color, ves las tallas, ves en dónde están disponibles y te ahorras una búsqueda de bastante tiempo, la verdad, eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo en el qué encontrar, dónde encontrar, cuándo, cuándo, la búsqueda se hace mucho más rápida, entonces eso es muy interesante. Y hablaste de algo que me pareció también muy interesante para nuestros amigos televidentes, hablabas de esta lista de deseos, porque en las semanas anteriores hemos estado hablando de planificar, de anotar los ingresos, los egresos, es decir, cómo ser metódicos en eso, pero este tema que tú mencionas, la lista de deseos, creo que es algo importante porque al final todos tenemos ese deseo de algo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer esa lista y qué priorizar en esa lista para saber qué compro primero o cómo planifico eso? Por supuesto, mira, para la lista de deseos que le llamo yo, obviamente primero hay que satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Cuando compres tus necesidades básicas empiezas a poner en tu lista de deseos otras cositas que ya van por fuera de ellas y que te van dando un bienestar, ¿no? hablo de mejorar un vehículo, por ejemplo, de mejorar un reloj o de mejorar tu celular, ese tipo de cosas. Primero es hacer una lista con todas estas cosas que desearías tener, fijarles un presupuesto, obviamente decir, está bien, yo quiero mejorar mi celular, pero voy a hasta tal rango porque es lo que me puede alcanzar, investigar, obviamente no es que si me lo traigo por una plataforma digital, es que si lo compro directo en la tienda y lo que te decía hace un momento asignarle al tiempo, definir el medio de pago es muy importante porque puedes creer que haces una buena inversión, puedes creer que haces una buena compra cuando pagas con una tarjeta de crédito y de pronto los intereses resulta ser mucho más alto que esperar un mes, dos meses y pagarlo de contado. Ese tipo de cosas son las que hay que darles el tiempo, revisar lo que se compra, revisar lo que se compra me refiero a que en mi lista de deseos yo tengo con el mismo ejemplo del teléfono celular, yo quiero un teléfono pero necesito o debo darle el tiempo para revisar qué comentarios tienen otros usuarios que ya han comprado el equipo en temas de funcionamiento, en temas de garantías y ese tipo de cosas. Y lo último justamente viene con lo que mencionaba ahorita de las garantías es, digo yo, siempre ya que realices las compras, siempre guardar las facturas, que es una obviedad que digo yo, pero que mucha gente no lo hace por temas de garantías, cambios para el futuro, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya el tema, Jorge, dijiste algo muy importante también, y es el tema de comprar con tarjeta, comprar en efectivo, bueno, sabemos que siempre de pronto el efectivo va a ser mejor, pero muchas personas te dicen, es que no necesariamente, hoy no puedo comprar en efectivo, pero necesito algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se aconseje en ese sentido? Y cómo abrir también los ojos, tú nos decías, a ver, mirar el tema de los intereses, que a veces a las personas les cuesta mucho eso, ¿cómo trabajar, cómo orientarles a nuestros televidentes en ese sentido? Es justamente lo que te mencionaba, el efectivo en valor puede resultar mejor, el utilizar una tarjeta te puede dar beneficios, te puede dar puntos, te puede dar descuentos en otras cosas, hay que revisar esos beneficios que dan las tarjetas de crédito también, y el tema de la planificación te permite a ti decir, si yo quiero este teléfono y me puedo esperar un par de meses más y lo pago en efectivo, me va a resultar mejor que pagarlo en tarjeta ahora y diferirlo a tres o seis meses, pero si mi teléfono se me cae en este momento y se me rompe la pantalla y de pronto deja de funcionar, ahí necesito comprarlo ya y no tengo el dinero, entonces tengo que acudir a la tarjeta, entonces siempre hay que, como te decía, evaluar la forma de pago, lo mejor que me va a resultar a mí, o sea, el mejor proceso que voy a tener para poder adquirir el producto, ¿no? Y mira, hay algo que no había mencionado que es, lo último, no dejar, no dejar por nada las compras a último momento, ¿por qué? Estamos cerrando el año, está terminando el año, es conocido por el tema de la pandemia mundialmente que los productores, los fabricantes de juguetes, de electrodomésticos, de todo, en el mundo existe una escasez de contenedores, una escasez, un problema logístico bastante fuerte, hay muchos cuellos de botella en varios puertos en el mundo y a pesar de que van a darse prioridad a los productos que en Navidad se mueven o en fin de año se mueven más, va a haber, se estima que no va a haber una apertura, una cantidad de productos como existían en años anteriores, entonces, esto al final del año lo que va a hacer es que las personas que compren al último, porque sí o sí van a tener que comprar, los márgenes de los vendedores van a ser un poquito más altos, entonces planificar y darse el tiempo, no dejarlo para último. Qué interesante todo lo que hemos conversado en este día y ese mensaje para las personas que nos miran, el ser organizados, el planificar, el poder evaluar aquellas necesidades realmente, si son necesidades o no, el poder hacer esas o establecer esas prioridades y también identificar realmente si estamos haciendo las cosas por impulso o realmente es algo que va a satisfacer en algún momento alguna necesidad que estamos teniendo. Gracias Jorge por estos valiosos consejos, yo creo que ahora sí con todo esto que hemos hablado durante este mes y ahora sobre todo en este programa, nuestros amigos televidentes tienen muchas más herramientas para ir más atentos a aquellas compras que indiscutiblemente van a ir realizando en este tiempo. Gracias nuevamente Jorge por habernos acompañado en este programa. Es un placer, un abrazo a ti, muchísimas gracias. Gracias, gracias también y a ustedes amigos televidentes invitarles a que nos continúen viendo semana a semana a través de la señal de Telesucesos, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolive.es y también mirar nuevamente este programa, compartirlo con aquellas personas que ustedes saben que les va a hacer de mucha utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolive. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolive Psicolive